Todo en la vida tiene su tiempo, hay tiempo de nacer, pero también hay tiempo de morir, hay tiempo de sembrar, pero también hay tiempo de cosechar, hay tiempo de reír, pero también hay tiempo de llorar, hay tiempo de amar, pero también hay tiempo de aborrecer. Todo en la vida tiene su tiempo. Yo no sé en qué tiempo tú estés viviendo el día de hoy, yo no sé cuál es el momento que tú estás pasando el día de hoy. Quizás estás riendo, quizás estás gozando, y eso es bueno. Agradecele a Dios, agradecele a la vida, disfruta ese momento. Si vas a reír, ríete a carcajadas. Si vas a gozar, goza la vida, gózala el día de hoy, goza con todo lo que tú poseas, sea que poseas mucho o sea que no poseas nada. Pero gózate, deleítate, alégrate, porque yo no sé en qué tiempo estás viviendo el día de hoy. O quizás estás pasando una tristeza, quizás estás pasando un dolor, quizás estás pasando una enfermedad, quizás estás pasando una separación familiar. Yo no sé cuál es el tiempo, pero recuerda que no estás solo. También, si tú estás pasando un momento difícil y quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres sacar todo lo que llevas dentro de ti, hazlo. No te quedes con ello por dentro. Clama a Dios, pídele a Dios fuerzas. Donde tú ya no las tienes, Dios te las va a dar. Sí, de verdad, Dios te va a dar esa fuerza, esa pasión, esas ganas de seguir adelante. También agradecele por ese dolor que el día de hoy estás pasando. Porque no se trata, no se trata de lo que tú digas o de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios puede hacer contigo a través de ese dolor. Porque Él está formando un carácter en ti, porque Él está formando una persona fuerte, una persona que inspire, una persona que pueda deleitarse también en el dolor. Porque todo debajo del cielo tiene su tiempo. Y nada de lo que el día de hoy estés pasando, nada de lo que el día de hoy estés sufriendo, es para siempre. Si hoy estás sufriendo una derrota, mañana vas a sufrir la victoria. Si hoy estás llorando, mañana vas a reír. Si hoy estás enfermo, mañana estarás gozando de plena salud. Si no es en esta vida, será en la próxima. Pero Dios, Dios está en control de tu vida. No estás solo. El Señor dijo también, mi pasos dejo y mi pasos doy. Y no se la doy como el mundo la da. Acuérdate que no estás solo. Pídele a Dios que Él te dé las fuerzas para seguir adelante. Que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Y si hoy tú estás pasando por un momento difícil, dile a Dios, Señor, todo tiene su tiempo y mi tiempo llegará. El día de la risa vendrá. Eso confío en ti.